Gracias, tío. Gracias, loco. ¡Biii! Vale, es lo de la basura. Lo voy a poner en reactor para que se vayan todos para ahí. Y voy a ir a hacer esta. Y ahora me vuelvo. Que se ha ido Oscar por ahí. Voy a matar a este hombre y me voy a ir. ¿Por dónde me voy a ir? Por la ventilación. Cuando acabe él, más o menos acabaré yo. Bueno, ya está. Ahí. ¡Ojo! Voy a encontrar el cuerpo de Pepe, de Juanito. Estupede afectado, ¿eh? ¿El Odeo? ¿Dónde? El Odeo 2. En el este chile estábamos cuatro personas. Vale, yo tengo que decir una cosa. El Moro ha estado haciendo una tarea. Me he fijado en el task. Igual ha sido mucha coincidencia, pero la barra ha subido. Entonces, al 90% que él no es. Pero somos un montón, tío. Yo estaba haciendo la tarea de esto. De que alinear la mierda esa, ¿sabes? ¿Cuánto hace, Arcel? Nada, 10 segundos, 20 segundos. Estábamos cuatro en electricidad haciendo tareas, tío. O sea, puede haber sido cualquiera. Yo estaba en electricidad. Sí, estábamos... Estábamos... Flecky, yo... ¿Y quién más era? Ah, yo es Carcel. Pero ten en cuenta... Pero ten en cuenta que un asesino no va a una esquina, ¿sabes? A... Más o menos, eh... Ya, ya, entiendo. Pero no sé. ¿Entiendes lo que quieres decir? Sí, sí, sí. No va a una esquina abajo del mapa. Pero que es el... Que es el ACA, tío. O sea, es que tú no sabes lo que hace el ACA. Tú no sabes lo que pasa por la cabeza del ACA. Ese es el tema. Pero no, que no, que no, que no, que no, que no. Porque, de hecho, yo estaba... Cuando se activaron las alarmas... ¿En qué? ¿En qué zona estabais, ACA y Arcel? Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. De entrar los dos a... Guau, a ver. Mira, yo he estado en O2. En plan, al lado de O2 con Percy. Me he ido a navegación. Y me han pasado por al lado Oscar. Pero creo... Creo que no ha entrado a O2. En plan, porque está haciendo una misión. Hay Oscar. Hay Oscar Percy. Y ha pasado Oscar por al lado. Pero no sé si ha entrado ahí. Bueno, pero que no digas nada, Oscar. Me... Bueno, voy a esquipear. Voy a esquipear. Vale, ¿qué misiones he hecho? Me han visto hacer electricidad. Voy a ir a administración. Vale. El plan va a ser... Hay uno en cafetería y uno en navegación. A ver a dónde va el de cafetería. Vale. Si entra Arcel por aquí... Vale. Voy a ir por aquí. Voy a pillar al que está por la derecha. Bueno, es que me ha visto Flecky. Vale. Voy a hacer esta misión de aquí. Vale. Con toda la calma. Calma. Lo que voy a hacer va a ser... Tirar los PAO 2. Voy a hacer como que hago la misión. Para no parecer sospechoso. En cuanto... Uf. Vale. Dos en cafetería. Uno ha bajado. Uno ha bajado. Nada, tío. ¿Me la juego o qué? No. Me sigue Arcel, tío. Vale. Tenemos aquí cámara. Nos está mirando acá. Desde las cámaras. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a entrar en Admin. Es que me ha visto el Flecky ya, eh. Y el Flecky sabe jugar. Estoy dando una de vueltas. Hay uno en la cafetería. ¿Están todos en cafetería? Menos yo. Vale. Me voy para abajo. Vale. Ahora que no viene Flecky. Ahora. Ahora. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? Hay uno, eh. Hay uno a la derecha. O sea, a la izquierda. Había uno en electricidad. Uf. Vale. Ahora. Me he encontrado el cuerpo del Flecky. En el almacén. En el pasillo de almacén. Dijo. Te estaba saliendo de electricidad. Yo. Era el. ¿Quién? Yo, yo, Arcelos. Yo ya lo he dicho. En primera ronda. Yo he estado con Percy. Y con Oscar. Y ha muerto Percy. Oscar es Ases. Si queréis. Pero yo no lo soy. Matadme si queréis. Vale, vale. Me has convencido. Si queréis perder. A ver. Arcel. Y Raukes. ¿Me habéis dicho que estáis los dos juntos? Vale. Oscar. ¿Dónde estabas? Ahora. Ahora mismo. Sí. En. Yo en la administración. Para ver dónde estaban los puestos de cada uno. Yo es que no me la juego a no votar, tío. Yo creo que se. Yo voy a votar a Oscar, tío. Por descarte, tío. Pues no. No eres tú. No. ¿En serio? Me cago en mi puta madre. Ay, coño. Que aún no puedo matar. Uy, el muero. Vale. Voy a bajar. Del todo. Arcel, no bajes del todo, por favor. Vale. 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 Hola, digamos. Hola, mercianito. Bienvenidos, chicos. Joder, cuánta gente de golpe, tío. Vale. Voy a quitar... Este no sé cómo va exactamente. Tiene que haber alguien por aquí, eh. Si no me equivoco. No puede ser. No puede ser. Vale. ¿Dónde estaba? ¿Aca? No. ¿Estás muteado de acá? Perdóname. Es el Yuri 100%. Lo acabo de... ¿Qué, qué, qué? Lo acabo de matar y se acaba de ir 100%. Arcel, estaba contigo. Arcel. Arcel, estaba contigo. Cállate, cállate, Yuri. El cadáver estaba en el centro, en la mesa. Y estaba... Y justo el Yuri se estaba yendo. Es el Yuri 100%. Hermano. Eh, eh. Arcel, Arcel. Tú lo has dicho. Arcel lo has dicho. Has dicho antes. 100% que yo no soy. ¿Qué has visto las tareas? Hermano. Hermano. Escúchame, escúchame. Vale, escúchame. Es la típica y lo sabes. Es la típica y lo sabes. Y estaba contigo. Es la típica y lo sabes. Hermano, eres tú. Arcel, hazme caso, hermano. Hermano, hazme caso, tío. Que es el Yuri 100%. Te lo juro por medio. Hermano, tío. Hermano. Es que eres un... Es que... Es que Moro tenía que ser, tío. Moro tenía que ser. Hermano, eres una puta rata, Yuri. Hermano, eres una puta rata, Yuri. Hermano, eres una puta rata, Yuri. Que te acabo de venir. Te acabo de venir. 100% te acabo de venir y correr como una puta rata. Que parece una mierda andante de ese color. Sí, sí, sí. Hermano, 100%. La típica. La típica. La típica, Arcel y lo sabes. Tienes 60 segundos. Yo te doy todo el tiempo que quieras. Porque confío en tu decisión. Antes lo has dicho. 100% no es... Hermano, me cuesta tu puta madre, Arcel. Es retrasado, es retrasado, es retrasado. Se le ha matado de antes suya, tío. Es retrasado que me... Ay, no, es que es retrasado el Arcel. Dios mío. Puta calvo de mierda. Me tiraste al gordito, hijo de la gran puta. Hermano, mucho brazo. Mucho brazo, pero poco oxígeno en el cerebro, ¿eh? Ay... Ay... Ha, 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 ha.